Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo top y vamos a pasarnos un poco a la comedia y es que vamos a hacer un top de las que para mi son las mejores películas de Jim Carrey, para mi Jim Carrey es uno de los mejores actores cómicos que tenemos me encantan prácticamente todas sus películas, así que es un top que me ha costado muchísimo de hacer pero tengo que decir algo, este video era una petición, pero lamentablemente he perdido el nombre de la persona que me hizo la petición, no sé por qué, no sé dónde está, no ha aparecido así que si tú eras el que me ha pedido este video, pues primero pedirte disculpas por traspapelar tu nombre y segundo, pues dedicártelo, saludarte y que espero que te guste, igual que espero que os guste a los demás así que nada, vamos a ver cuáles son para mi las mejores películas de Jim Carrey ya digo que es un top que me ha costado mucho porque prácticamente me gusta todo lo de él pero en fin, aquí vamos, lo siento, chico de la petición o chica de la petición, comenzamos pues vamos allá, en el texto opuesto he situado a la película The Covered Guy o un loco a domicilio del año 1997 una película que en su momento me gustó mucho, recuerdo verla en el cine y se me quedó una imagen grabada de ella en la cabeza la del personaje de Jim en la puerta de su cliente con ojos monstruosos una extraña película de comedia negra e intriga que incluso algunos catalogan de culto dirigida por Ben Stiller y protagonizada por Carrey y Broderick la película nos contaba la historia de Steven Kovacs un joven que acaba de romper con su pareja y que pretende instalar en su casa un servicio de televisión por cable de forma gratuita pero Kovacs se encuentra con un instalador un tanto peculiar que busca incansablemente un amigo con el que poder compartir su vida desde el momento en el que el chico del cable entra en casa del protagonista intenta adentrarse en la vida de este hasta arruinársela y poco a poco se va convirtiendo en un ser muy peligroso capaz de hacer cualquier cosa por mantener la incipiente amistad con su cliente en el quinto puesto es situado a la película Liar Liar también llamada mentiroso mentiroso o mentiroso compulsivo del año 1997 esta entrega me sigue divirtiendo mucho me encantan muchas de las escenas y situaciones que se crean al ser nuestro protagonista incapaz de mentir además tenemos a Jennifer Tilly como la cliente de este abogado sin duda es una gran película pero no la mejor de Carrey a mi gusto por cierto me encanta siempre ver las tomas falsas de las películas y en este caso en la escena donde aparecen los créditos tenemos algunas de ellas muy divertidas Carrey obtuvo una nominación a mejor actor principal en una comedia o musical en los globos de oro de ese año por esta película Fletcher Reed es un abogado ambicioso y sin escrúpulos que utiliza la mentira como un medio habitual de trabajo su hijo de 5 años harto de promesas incumplidas pide un deseo el día de su cumpleaños que su padre no pueda mentir durante 24 horas sin duda estas 24 horas serán las más largas y temidas del personaje de Fletcher en el cuarto puesto es situado The Truman Show o El Show de Truman del año 1998 una película más cercana al drama que a la comedia donde Jim hace una de sus mejores interpretaciones me encanta esta película pero sobre todo el mensaje que nota al final de ella atención a todas las nominaciones y premios que se llevó ese mismo año obtuvo 3 nominaciones al Oscar a Mejor Director, Actor Secundario para Ed Harris y Mejor Guión ganó 3 Globos de Oro a Mejor Actor de Drama para Carrie, Mejor Actor Secundario y Música de las 6 nominaciones que obtuvo ganó 3 premios BAFTA a Mejor Director, Diseño de Producción y Guión Original de las 7 nominaciones que obtuvo ganó el premio a National Board of Review Ed Harris como actor secundario la Asociación de Críticos de Los Ángeles la nominó a Mejor Diseño de Producción los Critics Choice Aguas la nominó a Mejor Película la Asociación de Críticos de Chicago le dio 5 nominaciones entre las que ganó Mejor Banda Sonora el Sindicato de Productores la nominó a Mejor Película el Sindicato de Directores la nominó a Mejor Director y el Sindicato de Guionistas la nominó a Mejor Guión Original Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal está ocurriendo todos sus amigos son actores, toda su ciudad es un plató toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality más ambicioso de toda la historia En el tercer puesto he situado a Ace Ventura del año 1994 una película bastante divertida la verdad es que me gustan las dos pero para mí la primera es la mítica Carrey hace un personajazo también me gustaba mucho la serie de televisión basada en esta película y una aventura gráfica para PC que me compré en mis tiempos mozos ese tupé se hizo inmensamente famoso el detective Ace Ventura especializado en rescatar animales secuestrados recibe el encargo de localizar y rescatar el delfín Copo de Nieve mascota del equipo de fútbol de Miami que ha sido secuestrado el día anterior a la gran final que debe disputar el equipo eso ocurre en la primera película en la segunda, intentando superar el trauma que le ha dejado el fracaso de su última misión en la que no pudo evitar que muriera el mapache que tenía que rescatar el inmefable detective Ace Ventura se retira a un monasterio budista pero una vez allí, un extraño personaje le ofrece una fuerte suma de dinero para que trate de encontrar al animal sagrado de una tribu esa tercera parte con el niño para mí no existe tanto la primera película como la segunda fueron nominadas a los premios Racing la primera además por la Asociación de Críticos de Chicago fue nominada a Mejor Actor Revelación Jim Carrey en el segundo puesto he situado a dos tontos muy tontos también del año 1994 y donde también se podría situar a su secuela dos tontos todavía muy tontos como en la anterior de Ace Ventura, esa precuela sobre dos tontos para mí no existe la serie de televisión era más floja que la de Ace y no me gustaba tanto pero las películas sí, sobre todo la primera no me importaría una tercera, sinceramente también fue nominada a los premios Racing a Jim Carrey como peor nueva estrella un Racing al que casi siempre ha sido nominado me tendría manía o algo, no lo sé en la primera película la vida de Lloyd y Harry dos amigos de una estupidez supina es un auténtico desastre el primero trabaja como chofer de una limusina y el segundo se dedica a transportar perros cuando Lloyd se enamora de una chica de buena posición que deja olvidado un maletín en el coche los dos amigos emprenden un viaje por todo el país para devolvérselo en la segunda han pasado ya 20 años desde que Harry y Lloyd se conocieran y formaran el divertido dúo que nos hizo reír con sus disparatadas ocurrencias pero ninguno de los dos parece haber madurado Harry tiene una hija a la que apenas conoce y necesitando un trasplante de riñón intenta localizarla para pedirle que le done uno de los suyos y el primer puesto es para la que es sin duda para mí la mejor película de Jim Carrey hasta la fecha aunque como digo al inicio prácticamente toda su filmografía me gusta esta es The Mask o La Máscara del año 94 igual que ocurría con los anteriores puestos la serie de televisión me encantaba y ese mítico capítulo donde unieron a Ace Ventura con la máscara fue sinceramente genial la secuela en cambio es un mierdón que para mí no existe fue otra de las películas con muchas nominaciones fue nominada al Oscar a Mejores Efectos Visuales nominada al Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical para Jim Carrey tuvo tres nominaciones BAFTA a Mejores Efectos Especiales Maquillaje y Diseño de Producción en el Festival de Sitges ganó el premio a Mejor Efecto Visual de las dos nominaciones que tuvo fue nominada a los premios RACY como Peor Nueva Estrella para Jim Carrey nominada por la Asociación de Críticos de Chicago a Mejor Actor Revelación para Jim Carrey Stanley Kiss es un empleado de banca extremadamente amable pero desgraciadamente es un pusilánime cuando tiene que enfrentarse a alguien tras uno de los peores días de su vida Stanley encuentra una máscara que representa a Loki un dios de la malicia y de la travesura cuando se coloca la máscara se convierte en una persona completamente diferente hay que decir que esta película es una adaptación de unos cómics pero en los cómics no estaba tratado el tema de la comedia sino que eran cómics bastante mucho más bestias y brutos sin embargo decidieron hacer la película íntegramente de comedia cosa que en este caso funciona bastante bien como mención especial podría poner mil cosas de Jim Carrey pero me he decidido por una de las películas que creo que marcaron un antes y un después en cuanto a su carrera y no me refiero porque sea buena o mala película que eso ya lo decidimos cada uno sino por el cambio de registro ya que hasta ese momento todo lo que hacía él eran comedias se trata del número 23 del año 2007 un thriller de intriga que a mí me atrapó de principio a fin y con una historia que realmente me pareció muy interesante por mi parte muy recomendable como no fue nominado Jim Carrey a peor actor en O'Reilly pero eso ya era algo habitual un hombre vive obsesionado con un libro que parece describir detalles sobre su vida íntima el hombre empieza a sentirse amenazado y se vuelve paranoico debido a un número que se repite una y otra vez en ese libro el número 23 como anécdota os contaré una cosa que nos sucedió cuando salí de ver esta película en el cine tanto yo como el colega con el que había ido a verla empezábamos a ver siempre el mismo número no era el 23 pero era siempre el mismo número de hecho nos dimos cuenta de que mi camiseta tenía ese número las matrículas que veíamos contenían esos números en fin fue una paranoia pero fue divertido y hasta que llegamos hoy estas son para mi las mejores películas del actor Jim Carrey ¿cuáles son vuestras películas favoritas sobre este actor? ¿os gusta? ¿no os gusta? me consta que hay mucha gente que no le gusta mucho a este actor por sus muecas o su forma de actuar pero en fin a mi si que me gusta bastante en este top no ha aparecido la película de Batman Forever pero he de decir que Batman Forever lo mejor que tiene justamente es a Jim Carrey así que no ha aparecido pero quería nombrarlo en este momento ahora vosotros dejadme cuáles son vuestras películas favoritas de este actor y podemos crear un pequeño debate en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡wejeje! recordad que podéis seguir a Carpy en las redes sociales de Facebook tanto la página como el grupo de John Carpy Twitter e Instagram donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal además de noticias de cine también podéis seguirle en Twitch donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays y por último tenéis carpyunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones ¡un saludo Carpys!